Cuando me veo en sus ojos, siempre llenos de esperanza que me devuelven la imagen y me brindan esperanza existe una voz que siempre me acompaña nunca me deja solo en el mar o la montaña se vuelve loca por cuidar que yo esté bien lo juro nunca la dejaré, ella me acompaña ella me tiende sus manos para tenerme y me tiene tan seguro en esas manos que me siento dichoso y dueño de mi es un gran amor entre humanos cuando me veo en sus ojos, siempre llenos de esperanza que me devuelven la imagen y me brindan esperanza nunca existen tempestades que me inunden nunca la nieve cae hasta cortar el camino y el viento se tranquiliza y deja el huracán dejando que se conduzca a nuestro destino he imaginado una isla para ella y para mí para que los dos vivamos libres es el amor, para que el placer nos inunde los cuerpos para que solo exista paz y mucho candor cuando me veo en sus ojos, siempre llenos de esperanza que me devuelven la imagen y me brindan esperanza siempre llenos de esperanza